Más este, sal, pimienta, comino y la frío. Sal, pimienta, comino, ¿qué? ¿Y nada de cebolla, nada de eso? No, no, es que hago con ensalada. O sea, ya, para eso ya he hecho mi, he zancochado brócoli, choclo, zanahoria, este, lo que tenga, ¿no? Para zancochar, vainitas o albergitas, no, eso lo zancocho y le pongo una buena porción también de eso en cada plato. O sea, no le agregas nada de huevo. También puedo zancochar huevo aparte, también lo he hecho en algún momento. No, yo me refiero, yo me refiero cuando tienes la carne en boliés, pavita, este, ¿qué ingrediente le pones tú para que arme la estructura? No, no le pongo huevo, no. ¿Solo, no? ¿Y arma, arma, arma bien? Sí, arma, sí. Sí, arma, le hago, lo hago una bolita, así con mi mano y después lo pongo en la sartén y con la espátula lo aplasto. ¿Y lo sellas por ambos lados? Sí. Ah, mira, ¿pero qué cosa le pones, me dice? ¿Pimienta? Pimienta, sal y comino, nada más. Ya, 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 ya. Sí, queda bien rica. De ensalada ya es muy aparte, pues, ¿no? Sí, ya la ensalada le, depende, pues, si hay ensalada fresca o ensalada, este, cocida, depende, ¿no? ¿Y le agregas su vinagreta o no? No, 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 le agrego limón, limón, el aceite de sachaichi y este, a todas las ensaladas le pongo aceite de sachaichi, más porque ahora Marcos ha salido con los triglicéridos altos. Y esa pancita, y esa pancita, qué cosa era, pues, era resultado de mucha harina, pues. Sí, pues, pero ya ha bajado bastante, creo que habrá bajado como siete kilos ya. Si tú lo, si tú lo vieras a tu padrino, estaba... ¡Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces el culo? ¿Tu padrino, tu padrino estaba, estaba igual o peor que Marcos? Así. Y Ana, míralo ahora, parece, parece una pasa arrugada. Se bajó mucho de peso ya. Es que, dice que estaba volando también con los triglicéridos, pues. Ah, ya. No, sí, hay que cuidarse, pues, eso es peligroso. Colesterol, triglicéridos es peligroso para el corazón. Ya, y hay que tener mucho cuidado, pues, ya. Eso, eso, eso. 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 Eso, eso. ¡Ajá! Hasta pronto, pues, querida, bebé. ¡Hachetona! ¡Hachetona!